De nuevo con ustedes aquí en el Circuito Éxito, si estamos transmitiendo desde Maracaibo, desde el Hotel Tibisay, porque se celebra la Asamblea Número 79 de Fede Cámaras, vamos a tener un día especial donde se va a elegir también al nuevo presidente que va a conducir por los próximos dos años a esta institución que representa el comercio y a los industriales y todo lo que es la producción del país. Bueno, tenemos a nuestro invitado de esta hora, es Héctor Escanone Mocer, director de la Garota Ibufito. Bueno, él está en Apure, en Fede Cámaras Apure, lleva su adelante expresidente de Convecar. Bueno, Héctor, tuviste una presentación aquí en la mañana de todo lo que fue un conversatorio. En ese conversatorio se trató el tema tecnológico, uno de los temas que más le gusta a la gente, porque, bueno, son los avances que se tienen. Hace mucho tiempo yo tuve algunos alcaldes que vinieron de Caracas, de Latillo, de Chacao, de Baruta, todos muy emocionados, el de Margarita, porque estaban hablando de la ciudad inteligente. Yo sé que no es tu área de experticia, pero tú estuviste en ese conversatorio. Me interesa mucho tu opinión. La ciudad inteligente es donde nosotros queremos llevar a nuestras ciudades en Venezuela, donde podamos tener un Wi-Fi gratis, de buena velocidad, de buen alcance, que podamos tener acceso a toda la tecnología de punta. Ahora vamos creciendo al 5G, vamos creciendo en el mundo al Internet de las Cosas, el chat GPT, inteligencia artificial, está tomando el mundo. Por eso es que si las ciudades no se ponen las pilas, nos vamos a quedar en el aparato. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, por favor, si me puedes hablar un poco del tema. Muy bien, buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, gracias. Aquí estamos en Maracaibo y la verdad es que un poco emocionado. Pedro me dice, Héctor, te invito a que conversemos. Con muchísimo gusto y de qué vamos a hablar, Pedro. Le dice, podemos hablar de lo que tú quieras. Te parece la ciudad inteligente. Lo que pasa es que el conversatorio fue uno de los temas que se tocó y como tú manejas tecnología, quería que me hablaras, pues que me conversaras un poco hacia dónde va el mundo. Tu opinión, por favor. Bueno, efectivamente, nosotros trabajamos con búfalos en Apure, Pedro, y ahí aplicamos algo de tecnología. Pues sí. O bastante, mejor dicho. Bueno, tú sabes que el otro día yo tuve una entrevista muy interesante con la gente del restaurante La Huerta en Caracas y ellos producen sus propios corderos y tienen una tecnología increíble y además que con leche de vacas y eso, y puedes llevarlo todo automatizado. Ya no tienen, para eso ni siquiera usar personal. Es algo increíble lo que lleva la tecnología a todas estas cosas. Entonces, bueno, fíjate que lo más interesante de lo que creo yo que ha sido uno de los grandes avances a nivel de tecnología en la ganadería tiene que ver con la ganadería regenerativa o el pastoreo total. Y es básicamente la utilización de cercas eléctricas que ya existían con aparatos de cerca eléctrica portátiles y utilizando una gran densidad de animales como hacían en el África históricamente, el famoso concepto de las manadas. Y algo tan obvio que ya teníamos, pero que no aplicábamos así, ahora está haciendo la gran revolución. Entonces, a veces es interesante como todas esas innovaciones pueden venir dadas por cosas tan básicas. Yo creo que hablando un poco de ciudades inteligentes, creo que siempre es importante acercarnos a dos cosas. Uno, a los usuarios y tratar de entenderlos como si fuera una empresa que uno dice qué hacemos. Bueno, preguntémosle a los clientes qué quieren y a veces las grandes respuestas a las preguntas difíciles están ahí mismo y no las vemos. Y lo otro, bueno, es copiarse, hacer el famoso benchmark de los sitios donde de alguna forma se estén haciendo innovaciones que puedan funcionar. Desde el punto de vista de la conectividad, bueno, hay una cantidad de cosas avanzando y muchísimas. Nombraste muchas de las innovaciones, te hizo falta una, la de Elon Musk. ¿Cómo se llama la nueva? Bueno, tiene Tesla, pero tiene también un chip que va a introducir dentro del cerebro humano, aprobado por el FDA, que es la que aprueba todo lo que significa medicina y todo lo que es salud en los Estados Unidos. Ese chip ya está funcionando para personas que tienen desconexión entre el cerebro y piernas, va a ayudar a la gente a poder caminar, va a ayudar a la gente a poder tener mejor memoria. El avance que se va a hacer es increíble y él también está sacando su propio teléfono que va a funcionar con el chip, que tú no vas a tener ni que hablar. Bueno, es que ahorita ya casi no tienes ni que hablar. Los teléfonos vayan a la conversación y te empiezan esos algoritmos a mandar, tú dices bebé y te empiezan a mandar pañales, teteros, todo eso. Es interesantísimo, Elon Musk, qué bueno que lo nombras, porque una de las cuestiones que todas las conectividad y una de las ideas que tienen y que es tecnología disruptiva de todos estos grandes genios, es cómo hacer llegar Internet a todas partes del mundo, por teléfonos satelitales, por globos. Bueno, son tantos los inventos que tienen que estar poniendo en práctica que, bueno, no van a ser solo ciudades inteligentes, lo que tú estás hablando, haciendas inteligentes, pastoreo inteligente. Y si no nos ponemos las pilas, como te decía, no vamos a salir adelante. Y también está saliendo carne de fotocopiadora de 3D, que esa es tu competencia. Pero me refería específicamente a Starlink, que hablando de esa posibilidad de conectarte donde quieras es realmente una maravilla y que ya está disponible. Hasta hace nada está disponible en casi todos los países del mundo, menos Venezuela, y todavía no se puede comprar directamente, pero ya el servicio sí funciona. Y en cualquier sitio que tengas acceso a electricidad, conectas la antena y puedes navegar hasta 300 megas y el costo es sumamente económico. Lo utilizas en cualquier parte de Venezuela y realmente creo que es algo que vale la pena. Pero, ¿tenemos posibilidad de usarlo con un VPN? ¿No existe esa posibilidad todavía en Venezuela? No, no necesitas utilizarlo con un VPN. Lo único que actualmente hay cinco países que están bloqueados, que no permiten vender y que no permitían usarlo. Y uno de ellos era Venezuela. Y ahorita sí permiten usarlo, pero no puedes comprarlo. Tú lo compras por la página en Colombia, en Dominicana, en cualquier otro sitio y lo traes y el servicio ya funciona y realmente es una maravilla. Conectarte en cualquier rincón de Venezuela y navegada a 200 megas y es internet satelital. O sea, lo único que no tienes que tener nada encima es un árbol. ¿Y el router es grande? ¿Cómo es la conexión? No, es sencillito. Es una antena quizás más pequeña que la de DirecTV y ella se ajusta una vez que la enchufa y funciona perfectamente. Oye, qué interesante. No sabía que ya en Venezuela se podría utilizar. Bueno, el último, Apple iPhone, tiene capacidades satelitales también que se pueden usar en la selva. Se pueden usar, por ejemplo, en Canaima hay conexión, pero hay ciertos sitios que no. Eso sería maravilloso para toda la gente que no tiene conexión con el mundo. Por cierto, no sé si tendrás idea si en Cuba se puede utilizar o no. Bueno, creo que los cinco países de los dos de América que no se podían eran Venezuela y Cuba. Porque tú sabes que en Cuba yo estuve presente cuando abrieron el internet porque estaba haciendo un especial, estaba en Globovisión y entonces le pregunté al gerente del hotel. Él estaba como loco. ¿Por qué quiere usted usar internet? ¿Qué es lo primero que le interesa? Comunicarme con mi hija y con mi familia. O sea, que es importantísimo esa conectividad a la que tú hablas, esa conexión de todo el mundo. Sí, supuestamente lo próximo que vienen son teléfonos que van a ser mucho más económicos y que de alguna manera toda la información la vas a tener en, digamos, en la nube y te conectas de manera satelital en cualquier parte. Que ya no va a ser planes, sino que de alguna manera estás conectado directamente. Mira, tengo que hacer una pausa. Al regreso quisiera hablar un poco de lo que estás haciendo, Bufito, lo que haces con Apure, que te llama la atención de esta expo de cámaras, de lo que ha sido esta asamblea auténtica. Buenísimo. Bueno, estamos con Héctor Escanone, Mocer. Vamos a una pausa y regresamos más aquí en el circuito éxito. Pensini con todo. De nuevo con ustedes aquí en el circuito éxito. Sí, estamos transmitiendo desde Maracaibo, desde el Hotel Tibisay, porque se celebra la asamblea número 79 de Fede Cámaras. Vamos a tener un día especial donde se va a elegir también al nuevo presidente que va a conducir por los próximos dos años a esta institución que representa el comercio. Una oportunidad para empezar.